qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis para este vídeo amigos les traigo una recopilación de algunas drops que tengo en mi canal que estuve revisando y al parecer están activas todavía y están todavía puedes regalando monedas no la cosa es de que hay mucha gente nueva en mi canal y me han pedido pues que les hagan una lista de las side drops que están activas por el momento para pues aprovecharlas no es algo que me han estado solicitando por ahí y sobre todo la gente que recién se ha inscrito que son nuevos y pues quieren saber no eso qué plataformas están actualmente y bueno aquí hice una lista mira la tengo aquí en un documento de word ya las estuve checando sólo para verificar las que están todavía regalando monedas no sé qué tiempos no sé qué cuando finalizan cuando las entregan nada de eso no solamente cheque que estén activas y que estén todavía con el airdrop o la recompensa pues que estén regalando todavía esos tokens entonces amigo pues nada te dejo la lista aquí en la descripción del vídeo completita mira para que lo aproveche si eres de los que tienen más tiempo en mi canal seguramente ya estás inscrito en alguna en muchas de estas de estas plataformas pero si no puedes si eres de los nuevos como te digo y sobre todo si eres de los que me solicitaron que se cara y quisiera esta lista pues aquí te la voy a dejar en la descripción del vídeo completita para que pues cheques cada una de ellas cada proyecto y lo aprovechas antes de que finalice porque hay unas que son de hace un mes dos meses entonces es muy posible pues que ya estén por finalizar no así es de que amigo pues te dejo la lista te deseo todo lo mejor aprovecha la deseo todo el éxito también te estoy dejando aquí mis redes sociales para que me sigas éxitos y nos vemos pronto